Desde el aire elementos del ejército buscan cualquier indicio que los haga sospechar que en tierra hay plantillos de droga. La lucha contra el narcotráfico se da en todos los ámbitos, desde la detención y resguardo de delincuentes hasta el combate a la siembra, distribución y venta de drogas. Operativos especiales son desplegados todos los días por las fuerzas castrenses. Apoyados con equipo aéreo realizan operativos de búsqueda y rastreo de plantillos de droga. Las zonas más altas de las montañas del estado son los lugares perfectos para la siembra de enervantes que después serán traficados a Estados Unidos o distribuidos en territorio nacional. Hay que estar avanzando, entonces es una área preparada que te da mucho tiempo en prepararse, entonces lógicamente ellos vienen a reaprovechar los plantillos destruidos porque ya queda preparado el área, entonces hay que estar revisando los ya destruidos y continuar los reconocimientos en las áreas que no han sido reconocidas. Pero el trabajo de localización para la erradicación de plantillos de droga no solo se da por aire. Elementos son desplegados en la sierra, ellos forman parte del segundo regimiento de caballería motorizada de la segunda zona militar. Al momento de este operativo estaban cumpliendo 30 días en esta zona del estado. Ahí es donde nos vamos a deslocar, vamos a segregar y nos vamos a dividir en partes para proceder a la destrucción del plantillo de marihuana. Al amanecer inician sus recorridos por tierra, entre veredas, cañadas, montañas, cauces de arroyos y por zonas que se convierten en sitios intransitables, en ocasiones hasta para estos elementos del ejército mexicano. Hay que venir con mucho cuidado porque no sabemos si el plantillo está siendo vigilado y la otra, si va a ser protegido o defendido. Entonces el personal debe venir aprovechando las características del terreno y teniendo siempre especial cuidado de no recibir alguna agresión o de estar en capacidad de repelerla en su momento. Entre la sierra, en medio de la vegetación, elementos del ejército localizaron un plantillo con dimensiones similares a las de un campo y medio de fútbol soccer. El hallazgo se dio gracias a que en el recorrido terrestre se encontró una manguera de riego con una longitud de 4 mil metros que los llevó a este punto, el rancho Las Calabazas. Llevamos aproximadamente 4 mil metros avanzando con la manguera enterrada. Durante el recorrido se detectaron los llamados aguajes, puntos en donde se almacena agua para el riesgo de la marihuana. También se localizó un observatorio que utilizan los cuidadores del plantillo para observar la presencia de cualquier persona ajena a esta actividad irregular. En este punto estratégico se detectó una imagen religiosa con una leyenda, Ensenada, municipio de Sinaloa. Después de caminar varios kilómetros entre piedras, arbustos y una pendiente pronunciada, se llegó al plantillo. John Bidu 1,78. Si se dan cuenta, esta planta fácil llega a los dos metros y todavía falta parte de la raíz. Y tenemos plantas más altas. Difícilmente se podía ver a simple vista en donde estaba la droga sembrada. Por ello, los recorridos pie-tierra de los elementos. Al llegar al lugar y hacer una revisión, se fueron encontrando cada uno de los indicios. Droga sembrada, sitios en donde descansaban los cuidadores del sembradillo y el punto donde secaban el enervante para su posterior transportación a sus puntos de distribución. Una vez que cortan o que van podando, primeramente la ponen a secar. Eso se llaman secaderos. Claro, esto ya está. Se acomoda a lo largo del sol para que la planta seque, seque. Una vez que se seca, la planta, la cola queda como si fueran algodoncitos, bolas de algodón. Y entonces empiezan a quitarla, a quitar la cola y empiezan a empaquetar la lista para su transportación, que es esta. Todas las que vemos podadas es esto. Una a una, las plantas son arrancadas desde su raíz, para después ser incineradas en el mismo lugar donde fue localizada. El trabajo es arduo y a pesar de que muchos de estos soldados tienen semanas en las montañas, sin bañarse, con la comida justa para cada día y soportando las inclemencias del tiempo, su esfuerzo no merma, la satisfacción se ve en sus rostros. Los resultados creo que hablan por sí mismos. No creo que haga falta manifestarse. Ustedes ven los resultados, vieron los plantillos de ayer, vieron estos. El recurso empleado para hacer un plantillo de ese tipo no es barato, entonces pues el costo que le está costando a ellos continuar con su actividad, creo que a simple vista se observa que se les está golpeando. En la Sierra de Juárez, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis.